El director nacional de la Fuerza de Lucha contra la Violencia, Miguel Mercado, se presentó en la Asamblea Legislativa para hablar sobre los casos de feminicidio en Bolivia desde el 2013. Christian Seiler tiene la información. Adelante usted. Bueno, sí, muchas gracias. Vamos a conversar en estos momentos con el diputado Lino Cárdenas, que nos va a informar todo lo que se ha ido llevando durante ya un mes prácticamente, ¿no es cierto?, acá en la Comisión Mixta. Sí, hemos realizado una labor bastante ardua, creo yo, este mes, toda vez que hemos podido reunirnos con los familiares de las víctimas de feminicidio de La Paz, de Tarija, de Cochabamba, y el día jueves y viernes vamos a estar en la ciudad de Santa Cruz, también con el mismo objetivo. Asimismo, hemos podido reunirnos con las organizaciones que luchan contra este hecho criminal, hemos tenido reuniones en los mismos departamentos, lo mismo con algunas autoridades, como en este caso hemos tenido en la mañana, al comandante de la FELCB, quien nos ha proporcionado... Informado a propósito. Importante información, ¿no?, toda vez que nos ha podido mostrar él de que tienen un trabajo muy importante y que tienen una coincidencia y una coordinación permanente con el Ministerio Público, se está cumpliendo de mejor forma, indica él, su trabajo con relación a lo que se tenía en el pasado. No obstante, indica también de que tienen ciertas limitaciones desde el punto de vista logístico que les permita hacer una mejor función, eso nosotros lo vamos a reportar en el informe para que se puedan hacer acciones correctivas sobre el mismo. ¿Hay alguna cifra desde 2013 hasta la fecha? Mire, manejamos una cifra aproximada, nos falta hacer algún ajuste de que en el país tenemos alrededor de 300 casos de feminicidio, lamentablemente ni el 10% tienen una sentencia. Nos preocupa eso, que los procesos se alargan, pero no hay sentencia. Y de este año solamente estamos hablando de 94 feminicidios que se tienen, porque lamentablemente uno más apareció el día de ayer, teníamos 93. Son hechos que nos preocupan de sobremanera, ¿no? Nos llama mucho la atención porque en esta clase de crímenes casi siempre son en flagrancia o se tienen muchos elementos de prueba. Entonces yo no sé qué más investiga el fiscal, porque no de una vez acusa ya, ¿no? No es como otros delitos donde puede ser dificultoso encontrar los elementos probatorios o los indicios. En este caso hay pues abundantes, pero lamentablemente no tenemos una respuesta rápida. Diputado, muchas gracias. Ese informe acá desde el Senado, señor Andrés Ibáñez.